El Ayuntamiento de Morelia reconoció a la Embajadora de la República de Serbia en México, Tatiana Konig, como huésped distinguida del municipio. Desde la sesión solemne de Cabildo celebrada en el Palacio Municipal, la invitada especial destacó el proyecto para el intercambio cultural y artístico a partir de la literatura y música con el objetivo de que los morelianos conozcan mejor al país serbio y viceversa. Además, se hizo público que en las próximas semanas la Embajada Serbia trabajará en diversas exposiciones al alcance de toda la ciudadanía y compartan su visión sobre la vida y el mundo. Manifestó que existe la intención de hermanar a Morelia con el municipio serbio de Carajevo, conocido como la Ciudad de los Reyes. En apego a las acciones preventivas implementadas por la Administración Municipal, en razón de las exposiciones emitidas por las autoridades electorales, este contenido tiene fines informativos.